¡Hola! ¿Qué tal Majón? Y bienvenido, bienvenida al Diablo 3 Soy Oli, por si aún no me conoces Y ya sabéis, estamos con la Bárbara Incondicional, escalando Fallas Y nos toca, si no me equivoco, una 89 Va a ser lo Más alto hasta el momento, pero pienso Seguir escalando, recordad que aún No he metido caldesán, aún no tengo El mejor equipo y dudo que lo tenga porque Tengo un tiempo limitado, vamos a ver Qué tal la falla, de momento un mapa de los que me gustan Ahí por ahí Hay moles desenterradas Zombies, poca densidad Desgraciadamente, creo que me voy a quedar aquí matando Al menos la mole desenterrada Y el tipo de la maza Que quieras que no, junto con unos zombies Al menos pario un poco la pérdida De tiempo, y hay que ir avanzando Y buscar, es un buen mapa, es de los que más me gustan Este tipo de pisos Pero, muy poquita La densidad, al menos al principio, por aquí otra mole Desenterrada, qué más Un par más, vale, 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 aquí ya empieza A ver densidad, al menos de moles A ver si se acerca de atrás Este tipo de bichos Te persiguen aunque te vayas bastante lejos Por aquí además tenemos un élite Un élite Desgraciadamente los que tiran bombas A ver si vienen las moles Desde abajo, mientras uso la cólera Y empiezo a aprovechar los círculos para Acabar con este héroe Este élite, mejor dicho, lo más rápido posible Y así sacar El progreso Que de momento no llevamos sacado nada de progreso Va bastante mal la cosa Recordad, siempre lo digo Cada vídeo Hay que aprovechar el circulito El óculo 85% de daño Multiplicativo Extra Imprescindible Si queremos hacer algo De calidad Juntando densidad Siempre Otra cosa que tenemos que aprender Esta falla Mientras voy matando y juntando esto Cuando no hay densidad Hay que crearla Si hay dos grupos separados De pocos bichos Juntemos los grupos Y además el Nohan del esbirro ayuda Y así creamos Artificialmente La densidad No hay otra cosa A veces nos tocan fallas malas Y si bien Cuando estemos pusheando Ya al límite Una falla mala Es remake Y a pescar un poco más Que nos toque una falla mejor En este momento Que tengo todavía Margen Pues voy juntando Y creando densidad Artificialmente Otro élite Por aquí Mientras Puleo Las moles desenterradas Que van acercándose Desde detrás Y aprovechando siempre El círculo Ya se acercarán Sobre todo si son melees Ellos vendrán Yo me meto en el círculo Hago daños del círculo Ya se aprovechan los terremotos Que ya están en el suelo Esto es un solo Es doble élite Es doble élite Esto pensaba que era un solo Oh dios mío Vale Hemos pegado un buen Un buen tajo Ahí en el progreso De este piso Que había empezado tan mal Bueno Hay una densidad decente Ahí Que rato me voy a quedar Al menos hay dos moles De estas De arena Que quieras que no Son más o menos Del estilo De las moles desenterradas El porcentaje de progreso Que dan los bichos Si bien puede variar Tiene mucho que ver Con lo grandes Y lo resistentes que son En general nos podemos guiar Así Siempre hay tablas Por ahí Si miráis en internet Veréis tablas Sobre el progreso Que dan específicamente Cada bicho Las moles desenterradas No está nada mal Un último élite Por aquí Desgraciadamente con escudo Antes de pasar Al siguiente piso Puleando también las moles Desde detrás Y como siempre Intento guardarme Las cóleras La cólera Desen ¿Cómo se llame? Lo que tengo en la R En este momento Para cuando encuentro él Y te escudo con el frío También Que ya en este nivel Si me pillan Varios stacks Me pueden volar Aunque el bárbaro De por sí Suele ser bastante Más resistente Que otras clases Si lleváis otra clase Ojito Con las explosiones Está quedadas de frío Siguiente Piso Otro piso Decente Además tenemos un pilo Por ahí Desgraciadamente Defensivo Que no me sirve para nada Salvo para no morir Cosa que dudo que pase A no ser que me desconecte Limpiando la densidad inicial Bichos bastante Más débiles Más delicados Además hay asesinos Alados Que vienen muy bien Porque se juntan Y cantidad de densidad Por ahí hay unos campeones He visto un azulico ¿Dónde están los campeones? Juraría que hay unos campeones Vale, son arañas pequeñitas Personas no las tenía Tan localizadas Pero También ojito Con el arcano El arcano es lo más peligroso Del mundo mundial ¿Para qué engañarnos? Eso junto con las explosiones De fuego Cuando hay un bicho Que viene con horda Con muchos Esbirros Y te sacan ahí 17 láseres Ojito con quedarse Y pasarnos de listo Sobre todo si somos incondicionales Un campeón más Para La colección Además aquí hay un doble élite Por arriba había uno Por abajo hemos visto otro Creo que se juntarán en el centro No sé si los dos son ranged Creo que uno como mínimo Es un invocador melee El otro Vale El otro es una bestia De las que cargan De estas Cuatro patas monstruosas Hay esqueléticas también Que dan bastante progreso Desgraciadamente hay mucho ranged por ahí Ranged por ahí Arqueritos Que no se van a juntar Que no se van a juntar No sé que salte Que proquee el nozan Del esbirro Mientras tanto Aprovechando doble élite En el circulito siempre Del óculo Para ir haciendo el máximo daño posible No tengo localizado el segundo élite Sé que uno es una bestia Esta Si el segundo élite ¿Cuál es? Creo que está Melee Sí, se ha muerto ya ¿Verdad? O se ha muerto la bestia ¿Cuál se ha muerto? Debería haber un élite todavía Si no me equivoco ¿He contado mal? No, ahí está Está arriba No lo tenía localizado Pero bueno Es lo bueno del terremoto Que vas dejando daño Y mientras aproveches los círculos En realidad Los bichos no se alejan lo suficiente Tiene bastante rango Y Vas matándolos poco a poco Aquí Hay una buena densidad de bichos Y además Tres, dos bichos potentes De las bestias que cargan Que dan bastante progreso Y el esbirro Me hace el favor de juntarlos Aprovechando el circulito Bueno, no hace falta aprovechar el circulito Dentro de que se mueven A lo mejor ahora un poco Hay que también tener en cuenta A la hora de aprovechar el óculo O no hacerlo Porque no siempre está bien aprovechar Hay que intentarlo al máximo Pero Si estamos intentando matar bichos Que son lentos moviéndose O que son ranged No tiene sentido que vayamos Dentro del circulito Porque no nos van a seguir Así que Atentos siempre a este tipo de cosas A la hora de tomar las decisiones Apropiadas Unos campeones Yetis Por aquí La densidad La verdad De estos bichos se derrite Estamos ya muy cerca De sacar Al guardián de la falla Con estos campeones Y un buen pool Un buen stack O un elite Lo sacamos seguro Aprovechando de nuevo El circulito Mientras recogemos las tres esfericas No sé si me deja una Pero no voy a volver para atrás Es un 1% cada esfera De todas formas Aquí tenemos los campeones Y además Un conduit Un pilón electrificado Que viene muy bien Para stackear El streak En la gemita amarilla El azote de los afligidos En el guardián de la falla Por eso lo estoy guardando O bueno Lo puedo usar Para terminar de sacar El guardián de la falla Y usarlo solo para el principio Viene muy bien Como os decía Para stackear el streak Al principio Así que me bastará Yo creo Me queda más de la mitad Del pilón Para stackear suficientemente El streak Y en breve Tendré la cólera Como es un nivel Que ha ido Bastante bien Bastante sobrado todavía Yo creo que la cólera En cuanto tenga El 25% de vida El bicho Que le haya cargado Suficientemente de streaken Podemos usarla Es de los peores Jefes En cuanto a Que es poco estático Ya estoy con la cólera activa Y aprovechando también El círculo De las añitas Que ha sacado Sin embargo No es extremadamente Peligrosa la hidradora A no ser que te tire Te tira un proyectil De vez en cuando Vaya los proyectils Están todos Depende del nivel Te pueden reventar En este caso No hay ningún problema Está ya al 25% Y a ver en que puesto Nos colocamos ya Cerrando casi Y casi muy pronto Cerraremos esta temporada Que probablemente Sea la última Que juega el Diablo 3 440 Hemos bajado bastante El rango Pero es normal Hacía tiempo que no escalaba Y ya visteis Lo que le pasó A la pobre barbarica La otra vez La verdad Aprovechamos Para subir las gemicas Que podré sumir Las principales Las que tengo equipadas Ya que es la primera vez Que hago Un 89 Podremos subir Las en 96 suerte Si no Bueno Ahora farmearé 89 Si iré subiendo Las gemitas También las que tengo Para Calde de San Que aún me queda Por farmear Y tener 13 gemitas Extra preparadas Si es que Llego a tener Todos los objetos Ancestrales Para meter Calde de San Cosa que dudo Porque no he tenido Tiempo suficiente Ya os lo dije Obviamente le meto Mucho tiempo Al Giro de Storm Y para competir bien Y para competir bien En una temporada El Diablo 3 Hay que meterle Cinco veces El tiempo que le estoy Metiendo Así que Haré lo que pueda Mi objetivo era Dijimos Entrar dentro De los 300 mejores De Europa De bárbaros Incondicionales Y si puedo Haré algo más Voy a gastar De paso Ya que tengo Muchos materiales A ver si consigo Al fin Un buen Cinturón Poderoso De los de Terremoto De la build de Terremoto Que sea ancestral Para poder meterle Calde de San Que ya es que se acerca Al final de la temporada Hay que ir gastando Todos los materiales Que tenemos Ahorrados En general Lo ideal Y no es fácil Esta temporada También porque Tenía menos tiempo Es guardarte Todos los materiales Hasta el final Y al final Mejorar O gastarlos En mejorar Los ítems Que aún No has podido Conseguir O sea Los peores ítems Que tengas Porque nunca Los podrás conseguir Todos primigenios Para que engañarnos Os voy a dejar Ahora la build Voy a pasar Ahí el ratón Por encima De todos los ítems Para que veáis Con que estoy jugando En este momento Y como llevo La build de terremoto Del bárbaro En este momento También Y también Os enseñaré Aparte Las habilidades El inventario De El esbirro Y los niveles De leyenda Hay que recordar Que en el Cubo No os lo enseño Pero llevo Horno El anillo De resistencia Con De 50% De reducción De daño Cuando usamos El salto Y Que más llevo En el Y Las botas Para saltar Más Por un momento Ha habido Un cortocircuito En cualquier caso Espero que os haya gustado Habrá más Pushearé Y a ver Hasta dónde Llegamos Si es así Dale like Suscribiros Y compartidlo En vuestras redes sociales Mis redes sociales Por cierto Las tenéis en la cabecera En el canal Y nada Que tengáis un buen día Tarde noche Dejarme cualquier tipo De comentario Aquí abajo Aquí tenéis también Las habilidades Y la equipación Del esbirro Que tengáis un buen día Tarde noche Como os decía Y nos vemos En santuario Chao 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 filmado